Gracias Ana. Hace tiempo que se habla de ello y la esperanza es cada vez más fuerte. Con Big Data pronto podremos hacer frente a muchas enfermedades raras. Esta vez ha sido la Comisión Europea, el organismo, que ha lanzado el mensaje. Silvia, ¿cómo lo ha hecho? Hola Juanma, pues lo ha hecho a través de un proyecto que se llama BB4BO, y digo el nombre, porque las personas que están interesadas pueden buscar así la información en Internet y es un proyecto con el que declara la guerra a las enfermedades raras con esta tecnología. Y yo saco dos conclusiones. Primero, ojo enfermos y familias que algunas veces, a pesar de lo que leemos en los medios de comunicación, es necesario compartir información. Y la segunda noticia o el segundo mensaje que saco de aquí es, emprendedores, puede ser un buen nicho de mercado. Gracias Silvia.